Representantes de Comisiones Obreras mantenían este martes un encuentro con el subdirector de personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al que trasladaban, entre otras cuestiones, la necesidad de incrementar la oferta de empleo público en Ceuta. El sindicato ha denunciado la precariedad en la que deben prestar su servicio los empleados públicos en los centros adquiridos a este ministerio y ha puesto sobre la mesa que la misma conlleva una disminución en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Otro de los puntos que se puso sobre la mesa en este encuentro fue la creación de una bolsa de empleo para todas las categorías profesionales que posibilitaría paliar los efectos negativos que tienen lugar cuando no se cubren con agilidad las bajas que se producen en estos centros. El objetivo de Comisiones Obreras, han insistido, es que se proceda a la convocatoria de todos los puestos vacante por medio de los diferentes sistemas de provisión de empleo público para lo que exigirán a los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que eleven su propuesta a la Dirección General de la Función Pública para garantizar un servicio adecuado en su ámbito de actuación. Gracias por ver el video.